El niño va a montar Que bárbaro, que bien Tu eres el papá? Mi tío Tío Un abrazo tío Ok, vamos a ver que sigue, sigue acá mi carralito de rojo Vete hijo Vamos a ver Desármate, desármate Y dice la música Vamos a ver ¡Vamos! 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 Y ahora, los 1260 boys Y de chingles, y de chingles, y de chingles Un nuevo ritmo El ritmo de la matraca ¡Vamos! 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 Ahí hay otra cutaracha, ¡váltela! ¡Cutaracha! ¡Cutaracha! ¡Cutaracha!